¿Qué es la emoción de la alegría? Y también, de alguna manera, la sensación de que hay algo que se está logrando. Entonces, creo que también estamos ahí con una emoción. Nos convocamos, obviamente, a anunciar que estamos presentando al Consejo Directivo de la Facultad un proyecto que establece que quien vaya a trabajar en esta facultad, docente, no docente, y quien se inscriba a estudiar en cualquiera de las carreras de grado, en el posgrado, en cualquiera de las actividades de extensión, es decir, cualquier persona que integra esta comunidad conozca las leyes nacionales de protección integral de derechos, de prevención y lucha contra la discriminación y la violencia de género y de educación sexual integral. O sea, estamos enumerando un repertorio de normas que hay un supuesto que es que se deben conocer, pero también sabemos que tenemos que hacer docencia permanentemente para que sean conocidas. Y el proyecto de ley recupera entonces todo este marco. El proyecto de ley recupera también al Estatuto de la Universidad de Buenos Aires, porque el Estatuto de la Universidad de Buenos Aires, con algunos términos pomposos, y se quiere ligeramente antiguos, diría, pero tiene algunos principios que hablan de la rectitud, moral, y hay algunas ideas que seguramente nosotras formularíamos de otra manera, pero que están hablando de un compromiso ético y político que tiene que tener la universidad, y por lo tanto también estamos apoyándonos en que lo que estamos proponiendo también tiene antecedentes, en una mirada sobre qué es la actividad universitaria. Y también, por supuesto, el protocolo votado en el año 2015. También el proyecto de ley recupera la lucha de los movimientos feministas y de la disidencia sexual, y caracteriza al sistema patriarcal, homolego y transfóbico, capitalista y colonial en el que vivimos, y que en el año 2019 se está llevando una vida por día. Por supuesto, el proyecto recupera las investigaciones y la experiencia desarrollada por nuestra facultad en los diferentes equipos, y en particular en el marco del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, y también, por supuesto, y más en particular, las investigaciones que tienen que ver con el campo educativo, donde de alguna manera se dice lo que las compañías están diciendo. En la universidad también tenemos un territorio, y en este territorio hay procesos de discriminación, de hostigamiento, de violencia, que también tienen que ver con el mundo social en su conjunto. La universidad no está aislada de estos procesos. Y el proyecto, entonces, también establece que quienes estén trabajando ya en la facultad van a tener un tiempo, estamos debatiendo probablemente seis meses, para también adherir a este compromiso. Quiere decir que quienes tengan que entrar, quienes entren, de movida les vamos a presentar este proyecto, y quienes están, los iremos invitando. Obviamente, cada sector tiene una experiencia, digo, cada claustro, ¿no? Tiene una experiencia de trabajo, tiene diferentes recursos de comunicación, diferentes recursos de formación, pero también en el proyecto estamos comprometiéndonos a difundir las normativas, y a organizar, bueno, de diferentes formas, la capacitación, la formación, la discusión, como la querramos llamar, para que esto se produzca. Como decía recién, esto tiene una historia, tiene una historia que tiene que ver con la producción académica, tiene una historia más reciente, que justamente está vinculada con el protocolo y la comisión. Ana Laura nombró a las compañeras de la comisión, pero no quiero dejar de nombrar al abogado, que está aquí, Gabriel Bosco, que anda por ahí. Con el que hemos discutido y seguimos discutiendo de manera acalorada, pero sin duda tiene que ver con la garantía de los derechos, que para nuestro abogado también es parte del mismo proceso, de la justicia justa, y todas las cuestiones que muchas veces hemos discutido, así que, bueno, también le quiero agradecer su trabajo. Y bueno, también quisiera hacer una reflexión sobre la universidad, sobre nuestra universidad de Buenos Aires. Evidentemente, creo que Beben lo trajo, pero también desde la perspectiva de la construcción del lugar no docente. Nosotros tenemos una universidad donde el sector no docente no vota, por ejemplo. tenemos una deuda de participación, un claustro, un sector importante de trabajadores, trabajadoras, que no participan en la votación, en la toma de decisiones, en esta forma de ciudadanía, que por supuesto, podemos discutir largamente, pero quiero decir, en la Universidad de Buenos Aires el sector no docente no vota. Y no solamente no vota el sector no docente, sino que además todavía tenemos un gobierno, no solamente en donde está representado fuertemente el sector de profesores, marca profesores, y lo digo en masculino porque así se llama, sino que además en cada uno de los consejos directivos la mitad de ese claustro de profesores tiene que estar constituido por profesores titulares. Y eso también forma parte de la cerrazón que hace la participación política porque cuando vemos las estadísticas vemos que las mujeres no están aún en los cargos de titulares. Pero si nos ponemos, si miramos desde la perspectiva de la construcción del poder formal en la Universidad de Buenos Aires todavía tenemos muchas reglas, muchas normas por discutir, por mirar y creo que desde la perspectiva de esta forma de violencia que es una manera de destrucción hay mucho por decir también. pero no solo tiene esta dimensión del poder formal sino también hay formas de construcción del poder de construcción del poder del poder cotidiano la micropolítica de la construcción del poder donde también tenemos mucho para hacer en principio para visibilizar para criticar y para cambiar que haya tan pocas rectoras en la universidad hay un compañero Fabio Reguerena que hizo su tesis un trajo de doctorado que se llama el poder de los rectores y Reguerena dice que el poder de los rectores a lo largo de los últimos 30 años del CIN lo que va mostrando es que los rectores esto lo decía Adriana Cuyro cuando intentaba modificar la ley de educación superior primero son rectores después son radicales peronistas socialistas lo que fuere y en todo caso van armando las alianzas pero ¿qué significa ser rector? bueno significa una forma de ejercicio del poder que consiste en conseguir cosas en conseguir recursos en bueno en disputar por por los recursos bueno de maneras más o menos explícitas y otras que tienen que ver con el capital relacional de las personas o sea tocar timbres y poder también acceder a formas de financiamiento específicos y no voy a seguir describiendo porque si no les cuento el libro de Fabio que está bueno pero y es interesante poder desmontar porque como decían unas compañeras feministas hace tiempo ellas hablan del club de los muchachos ¿no? y el club de los muchachos es una forma de construcción de poder en donde hay una solidaridad una fraternidad vamos a decir que de alguna manera no estoy hablando de todos los muchachos digamos acá hay unos muchachos que no estoy diciendo la forma de construcción de ese poder que también los tienen a deconstruir a criticar a tratar de desmontar ¿no? porque bueno no hay proyectos en todo caso en todo caso la solidaridad se transforma en solidaridad de pequeños grupos prebendarias y en algún sentido elitista ¿no? y creo que eso estamos discutiendo entonces me animo a decir que estamos poniendo en cuestión la construcción del poder ¿no? siento que cada etapa apuntó también también estamos intentando y acá me hago cargo explícitamente de mi condición educadora de la deuda que tenemos en incluir en los planes de estudio la transformación la crítica epistemológica que los estudios de género el movimiento social de mujeres en los movimientos de la disidencia sexual han venido planteando respecto de quién es el sujeto que es un o sea de qué hablan los planes de estudio de quiénes hablan qué voces están explícitas y qué voces no están y en ese sentido también estamos apostando de una manera lateral pero en el proyecto estamos recuperando la ley de educación sexual integral porque también se educan profesionales en la universidad y en esos planos de estudio obviamente hay omisiones hay silencio sistemático y ni que hablar la dimensión de formación docente que tienen nuestras facultades muchas de las cuales tienen el título de profesor profesora como parte del grado entonces excluir sistemáticamente los contenidos las perspectivas las producciones del movimiento social de mujeres en todas sus variantes feministas de los movimientos de la disidencia sexual también está siendo una está privando a los futuros futuras futuras docentes de una formación que tiene que ver justamente con lo que van a tener que hacer entonces levanta como decía Ana Laura hablamos de las violencias pero la entrar por el tema de las violencias en realidad permite hablar de muchos otros de los temas de la agenda feminista porque justamente nuestra mirada es la mirada de la crítica cultural de la crítica de bueno del sistema de poder que obviamente estamos articulando en un pensamiento interseccional ¿no? el capitalismo hace lo suyo la colonialidad hace lo suyo racismo que son las formas donde se articulan se particularizan estas exclusiones bueno de eso estamos hablando en este proyecto y en este compromiso ¿no? por eso también y con esto voy cerrando como muy personalmente no puedo dejar de mencionar que en esta mesa a esta mesa que estemos sentadas mujeres que pertenecemos a diferentes claustros de la facultad que que tenemos miradas y lugares distintos en esta misma institución también es un augurio positivo ¿no? por supuesto cada reitero cada sector tendrá su dinámica vamos a llevar este proyecto al consejo directivo habrá modificaciones probablemente será enriquecido será bueno porque justamente de eso se va a tratar la deliberación en el consejo directivo pero que ya tenga el aval de este enorme conjunto de sectores de la facultad obviamente es un un excelente antecedente y antes de cerrar quería nombrar justamente Mónica habló de las fotos las fotos que nos están acompañando y nos van a acompañar son fotos que están siendo donadas por la fotógrafa Mónica Hassenberg que bueno que tiene un reposito ¿está acá? ah bueno genial hola ¿cómo estás? gracias 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 por quedarme tiene un archivo fotográfico de varios miles ¿no es cierto? 45 mil pero son ¿quién? 45 mil que van a pasar bueno sistemáticamente a ser también parte del material que nuestra facultad va a tener como como bueno como archivo y también por supuesto a disposición de la investigación porque de eso se trata ¿no? si estamos acá si estamos yo por lo menos creo que coincidimos lo decían las compañeras tratando decía Natalia de la calidad ¿no? de la calidad de vida de la calidad en realidad creo que estamos diputando un concepto de calidad de la educación universitaria personalmente creo que como siempre nos roban todas las palabras y nos roban nos han robado la idea de calidad de la educación estuvo totalmente está colonizada por una noción mercantil ¿no? mercantilista de qué significa una educación de calidad bueno para nosotros para nosotras para nosotras tiene que ver con un proyecto político de democratización del conocimiento y esto un gran ¿no? en todas sus versiones en todas sus variantes que puedan venir que puedan quedarse y que puedan terminar estudiantes que puedan la sociedad en su conjunto tener a disposición lo que aquí se produce promover circulaciones y promover otros otras formas de conocimiento que también puedan tenerse en la facultad esta idea de la democratización es la la universidad que queremos tener queremos tener y forma parte del concepto de calidad queremos tener lugares de trabajo y de estudio donde libre justamente de estas de estas formas de hostigamiento de acoso que generan miedo y a veces generan inclusive abandono pero también nos queremos meter con el aprendizaje con promover la continuidad de los estudios y también pensar esta dimensión forma parte de una política de inclusión ¿no? y bueno y por último también forma parte de nuestro proyecto político para la facultad y para la vida misma tiene que ver con la sensibilidad con el pueblo la sensibilidad con las con las con todas las formas de demanda que todos los sectores de la sociedad y el pueblo en su conjunto le puedan plantear a la facultad en un diálogo en que la universidad está conversando con diversos sectores que además nos permiten construir conocimiento nos permiten validar nuestras investigaciones y por supuesto generarnos objetos y nuevos problemas de investigación ¿no? y eso también forma parte de este proyecto porque se trata de hacer una universidad cada vez mucho más al servicio del pueblo que la sostiene finalmente así que bueno bueno gracias está buenísimo gracias 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 gracias